El arco de Wano estaba a punto de terminar, todos íbamos a ser felices por siempre, íbamos a celebrar en la capital con leche y galletas, pero a Oda se le ocurre meter en este capítulo de la nada. Una cantidad inmensamente grande de información, giros argumentales, revelaciones, batallas y descontrol como nunca antes había visto. Lo que sucedió esta semana leyendo el capítulo en vivo en Twitch fue una locura, ya que entre revelaciones que me volvieron loco. Más uno que otro momento en los cuales quedé como payaso. Convertimos el capítulo en una experiencia al doble de divertida, los dejo más que invitados a leer todos los capítulos en vivo conmigo todas las semanas. En el link que está en la descripción y en el mensaje fijado de este video. Por ahora, vamos con la review. El capítulo de esta semana es titulado Hentai, digo, Entei. Este es el nombre de la última técnica usada por Ace en el capítulo 441 del manga, justo antes de ser derrotado por Kurohige en su duelo en la isla Banaro. Por lo tanto, podemos estar seguros desde la entrada que este capítulo tiene relación con Ace y su fuego. Por lo tanto, también con Sabo. Y más adelante en el capítulo nos daremos cuenta exactamente de qué se trata este título. Esta semana, al haber ilustración a color, no hay portada que siga las aventuras del Germa doble 6. Por lo tanto, tendremos que seguir esperando para ver cómo continúa y concluye dicha aventura. Ha pasado un mes y lamentablemente este es el capítulo número 152 sin ver a Katakuri. Pero considerando que en esta entrega todo el mundo está hecho un caos, es solo cosa de tiempo para que el general de Mochi se una a la guerra. Confirmado, la próxima semana Katakuri aparecerá en el manga, habiendo cubierto el título y la no portada. ¡Vamos con el capítulo! Comenzamos en la capital de la flor, donde en medio de la fiesta, una voz se sorprende al ver que Denjiro ha acudido a la acción. Murmuran que Luffy no debe enterarse de lo que está sucediendo fuera de Wano, y llaman a Nekomamushi a unirse a esta misión secreta. Misión que consiste justamente en detener al almirante Ryukugyu, quien con pasos certeros y mientras convierte todo el camino en un campo lleno de naturaleza, se habla a sí mismo acerca de la habilidad de influir sobre las demás personas. Y mientras que perfectamente podríamos estar hablando de Sabo, quien en este momento está haciendo justo eso, lo más probable es que el almirante no pueda sacarse de la cabeza a Luffy y su increíble habilidad de oponer a todo el mundo de su lado, incluidos a los intrépidos samuráis. Esta podría ser la segunda vez en la serie en que un personaje se da cuenta de la tremenda carisma con la que Luffy cuenta, o quien sabe, en un caso muy extraño, podría ser que se esté refiriendo directamente a la Hito Hito, no mi modelo Nika. Pero considerando que esa es información demasiado clasificada y hay altísimas posibilidades de que ni siquiera un almirante de flota sepa estos detalles, por ahora quedémonos en que habla de Luffy simplemente por su carisma, lo cual tiene mucho sentido, si consideramos lo obsesionado que el toro verde está por el capitán de los sombreros de paja, ya que él es su objetivo principal en Wano. El ejército que enfrenta a Green Bull consiste en Ninu, Neko, Kawamatsu, Kyoshiro y Shinobu, ah, y claro, nuestro dios Raizo, quien sabemos que por sí solo ya sería suficiente para sacar a Green Bull de la isla, pero por efectos de la trama Oda decide nerfearlo. No quiero lucirme, pero en este video literalmente dije que luego de derrotar a Kaido llegaría un poderoso enemigo a capturar a Luffy y que los samurái lo defenderían. No se preocupen, soy solamente yo de nuevo quedando como un maestro. Ahora solo falta el Tiger Man. Y acá es donde comienza la locura, pues Aramaki, a la par de su discurso malévolo, activa su Akumanomi de manera ofensiva sin pensarlo dos veces, al parecer sumergiendo sus brazos bajo tierra como un demonio, haciendo que su cabello se torne claro y llameante, haciendo que sus puños gigantes surjan desde la tierra mientras convierte todo el suelo en un campo de flores y naturaleza. Ryokugyo exclama a los samurái que no hablen del exterior con ligereza, que considerando la posición en la que están y ya que no forman parte del gobierno mundial, no tienen derecho a nada, pues no están ni siquiera bajo las leyes del mismo y de los Tenryubito. Lo que el almirante quiere decir en pocas palabras es que puede matarlos a todos en cualquier momento y no sería crimen alguno. Este es un discurso que se ha repetido varias veces a lo largo de One Piece. Se nos cuenta que la humanidad sobrevive a costa de someter a los más débiles y a los seres inferiores, y eso es lo mismo que Ryokugyo está diciendo en este momento. En otras palabras, esta es la naturaleza de la vida, una naturaleza tan real como el aire, cielo y la tierra, y que hace honor a la Akuma Nomi del almirante que dice ser la naturaleza misma. Muchos se quejarán y pensarán que lo que dice este almirante es un discurso edgy y gris, y que el personaje es muy vacío por decir que los débiles deben ser sometidos y ya. Y mientras que estoy de acuerdo en que es asqueroso, patético y estúpido seguir esta ideología básica de Akainu sobre el fin justificando los medios, lo que dice Ryokugyo no es nada más que la forma en que el mundo ha funcionado siempre. Después de todo, esta es una declaración que el mismo narrador del manga nos hace en la introducción de Kaido. Los fuertes viven y los débiles mueren. Personalmente, tomo este discurso como una manera de recordar que, incluso cuando Wano se ha liberado de Kaido y al fin ha logrado ser entre comillas libres, la opresión es algo de lo que no se puede escapar, pues en este mundo terminará siendo oprimido de una manera u otra. En el caso de Kaido, eran oprimidos por alguien extremadamente poderoso dentro de Wano, y en el caso del exterior, están siendo dominados por los estúpidos Tenryubito. Irónicamente, esto es algo que Kaido odiaba también. Si nos ponemos más exigentes, esto es algo que el viejo Shirohige ya había presagiado que sucedería incluso hace más de 20 años. En el capítulo 965 del manga, cuando el viejo explica a Oden que, incluso estando atrapado dentro del país de Wano, es más libre que el exterior, lo cual está saliendo a luz nuevamente hoy en día. El ciclo se está repitiendo. Wano se ha librado de Kaido, pero a cambio de eso, ahora está bajo los ojos de otro opresor. Y en una batalla sin cuartel en la cual todas las vainas se lanzan por el almirante al mismo tiempo, llega Yamato, quien pone su mazo sobre la mesa sin pensarlo dos veces, atacando y azotando directamente a Aramaki con un potente ataque cargado con Haki del conquistador, lanzando al almirante a volar y a estampar su cabeza contra el suelo. Sin embargo, el almirante demuestra su monstruosa fuerza al ponerse de pie rápidamente y a simplemente señalar que eso le ha dolido. De esta manera podemos confirmar que al igual que Kizaru, Aokiji y Akaino demostraron en Marineford una condición para ser almirante de la marina. Debe ser el ser un usuario avanzado de Haki del conquistador, ya que ha de haberlo usado justo ahora para detener el ataque de Yamato. El guardián de Wano le explica al almirante que no le permitirá que destruya la paz en Wano una semana después de haber podido liberarse de 20 años de esclavitud, por lo que salta de inmediato a la batalla. Esta acción, debo decir, la encuentro extremadamente épica. Y bueno, Yamato no demora mucho en hablar de más, pues sin pensar en las consecuencias le declara al almirante que es el hijo de Kaido, lo cual no demora nada tampoco en sorprender al invasor y hacerlo exclamar que no esperaba que Kaido tuviera un hijo. Sí, esta es otra señal nakamística más de Oda. Pues ahora que todo el mundo se enterará de que Kaido tiene un hijo, es muy probable que se ponga un gran precio por su cabeza. No sé si llegarán tan lejos como para deducir que Yamato fue parte de la revolución contra Kaido y que peleó contra él, pero considerando que para el gobierno mundial la sangre es tan importante y que tuvo el poder de golpear a un almirante con un ataque cargado en truenos de Haki, es muy probable que esto dé paso a la primera recompensa de Yamato, aquella que será la razón por la cual será buscada y probablemente también será el motivo por el cual tendrá que ir con Luffy de aventuras. Aunque bueno, por ahora siguen siendo solo suposiciones. Demasiado específicas tal vez, pero suposiciones. Y antes de que la batalla de Yamato continúe, Momonosuke salta en forma de dragón a la batalla con el mismo discurso. No permitirá que alguien llegue una semana después de que los salvadores de Wano han liberado al país y prepara un Borobreath que, debido a que aún es un principiante con su Akumanomi, no puede completar y termina quedando a medias. Pero esto es genial, porque a pesar de que el joven dragón falle su ataque y está temblando de miedo cubierto en sudor frío, se lanza inspirado completamente Luffy sobre el almirante, haciendo girar sus patitas de dragón como Mugiwara en su quinta marcha y mordiéndolo tal cual como Luffy le enseñó. El almirante ataca ferozmente, y a pesar de que le ofrecen ayuda a Momo, el nuevo Shogun de Wano se rehúsa a recibir apoyo. Él es el nuevo Shogun. Y tiene claro que la misión de proteger el país es suya y de nadie más. Así tiene que ser. Así lo hacía Oden. Y Momo quiere ser tan bueno como lo era su padre. Claro, esta mentalidad no está del todo bien porque Momo creció de manera apresurada. Pero acá pasa otro evento interesante. Y es que Momo no quiere que Yamato se involucre. ¿Por qué pasa esto? Mi teoría es que Momo entiende cuál es el futuro del país. Sabe que en algún momento Yamato se echará a los mares y que él no contará con su ayuda en el futuro. Sea señal de Yamato Nakama o no, Momo no es que está demostrando una madurez y responsabilidad admirables, dignas de un Shogun. Y que si bien en este momento estoy seguro de que no ganará la pelea contra un guerrero con más experiencia que él en combate, este dolor y esta batalla le servirá para formarse como guerrero en el futuro. Este es un amable recordatorio de que estas reviews de manga las hago absolutamente todas las semanas que hay capítulo. Así que estás más que invitado a suscribirte al canal. A ti solamente te cuesta hacer un pequeño clic. Y a mí me alegras la vida cuando lo haces. Muchas gracias. Ahora, vamos con el video. Ok, demasiada acción por ahora. Movámonos a las afueras de la capital para calmarnos un poco. Vamos a las costas de Wano porque este es un lugar en el cual... Espera, ¿qué? ¿Shanks? Auxilio, Dios mío, necesito una ambulancia. No puedo creer lo que ve en mis ojos. Es el Red Force de Shanks. Barco que se traduce como la Fuerza Roja. Se aproxima al país de Wano con ferocidad. Y finalmente, luego de 25 años de publicación, tenemos al fin la primera señal de la promesa que Shanks y Luffy hicieron aquel día en Villa Fuchsia. Pues desde el barco del Peli Rojo se escucha que sus nakamas celebran el estar cerca de volver a encontrarse con Luffy. Cuando leí esto, simplemente no lo podía creer. E independientemente de si terminó pasando o no, aparte de encontrar el tesoro del One Piece, el objetivo principal de Luffy que fue planteado desde el inicio de la serie fue volver a reencontrarse con el Peli Rojo y ser reconocido como un gran pirata. Y el hecho de que ese día esté llegando me afectó personalmente de una manera que no esperaba. El Peli Rojo comenta que siente nostalgia por el país de Wano. La última vez que estuvo acá fue hace más de 20 años cuando sucedió lo de Odin. Y es que en esta parte del capítulo todo se conecta. Todos los personajes están relacionados de alguna manera. Luke y Roo se emocionan por ver a Luffy nuevamente. Y a Sob se pone nervioso al pensar que su hijo está en la isla. Lime Juice comenta acerca de su última batalla contra Kid que se encuentra en el lugar. Y Shanks recuerda su pasado con Luffy. Es entonces cuando el capitán levanta el periódico con el cartel de la recompensa del chico del sombrero de paja. Y mira fijamente su nueva apariencia en la quinta marcha. Susurrando para sí mismo. Ah, así que era esto. Para pasar a un pequeño flashback de Shanks en su juventud, aquel día en el que un joven Who's Who fue atacado por el pelirrojo y cuando la akumanomi de Luffy fue robada. No queda claro si Shanks atacó el barco exclusivamente porque esa fruta estaba ahí o si solamente fue un cruce entre enemigos. Definitivamente mi conclusión, según los eventos del capítulo, es que estos sí fueron a por la fruta. Sea porque ésta los llamó o porque Shanks ya la buscaba. El pelirrojo y compañía saltan al abordaje del barco del gobierno. Y estoy seguro de que iban por la fruta porque Who's Who exclama ¿Cuál es su objetivo? No tenemos ningún tesoro con nosotros, solo es a akumanomi. Por lo tanto, se infiere que no era normal que un pirata se lance a la borda del barco enemigo si no tenía un objetivo claro. No era común lanzarse si no sabías si valía la pena ponerte en peligro por un tesoro que arrebatar. Y considerando que literalmente lo único de valor que había en el barco era la fruta del diablo, el resultado de esta ecuación es que Shanks se lanzó sabiendo que esta fruta estaba ahí. Y lamentablemente, sí, debo decirlo. Este capítulo da señales que apoyan la famosa e increíblemente repetida teoría de Who Danks, en donde el pelirrojo es el gran traidor diabólico que planeó todo para vender a Luffy a un zoológico cuando crezca. Y para no meterme en este tema ahora, habrá un video a mitad de semana en donde tocaremos con más detalle este tema. En este capítulo incluso se ve un cambio generacional. Muchos piratas se han unido a la tripulación de Shanks luego del incidente de hace más de 10 años, hasta el punto en que los nuevos piratas del pelirrojo no conocen ni siquiera a Luffy. Es por eso que al igual que en el regreso a Shabondi, tenemos un punto de vista externo de qué es lo que el resto de los piratas del mundo piensan de Luffy. Lo ven como un monstruo fuera de control, y básicamente creen que es uno más de los cientos de piratas que andan por el mundo haciendo fechorías. Y justo cuando toda la tripulación celebraba y proponían que era momento de ir a verlo, Shanks da la media vuelta y decide no hacerlo. Todo el mundo se impresiona, en especial aquellos que llevan más años con Shanks y que entienden que el momento de su promesa finalmente había llegado. Pero el pelirrojo es un pirata muy responsable, él tiene sus prioridades muy claras. Ver a Luffy es importante, pero ¿puede realmente darse el lujo de ir a tomar unas copas con Luffy cuando la gente que juró proteger está en problemas? Y es que acá viene la cosa, pues como algunos saben, Bartolomeo, en la portada del capítulo 875 del manga, es visto invadiendo el territorio de Shanks, causando el caos en dicha isla, quemando a la bandera de la tripulación, gritando en todas las direcciones que un yonko no le da miedo, y reemplazando los símbolos de la bandera del pelirrojo por el de los sombreros de paja, por lo que acá veo algo muy interesante. Gran debate se ha producido hace muchísimos años en cuanto a si Shanks realmente es alguien capaz de luchar contra Luffy. Se ha puesto en duda si Shanks es capaz de causar cualquier daño o hacer cualquier acción que afecte a la aventura de su muchacho, o que directamente le haga daño. Y creo que todo este drama con Bartolomeo lo confirmaría. Si Shanks pusiera un dedo encima a Bartolomeo y literalmente lo derrota con este dedo, sería el presagio definitivo de que Shanks no se anda con juegos. Que no bromea, que va en serio. En otras palabras, que es un pirata. Si Shanks es capaz de patearle el culo a Bartolomeo, es porque Luffy en los mares es su enemigo, y el hecho de que en este momento ambos estén en el mismo lugar en la jerarquía del mundo pirata lo confirma. Ya no hay excusas, es hora de luchar. No deben olvidar que Shanks, por sobre cualquier cosa, es un pirata. Un pirata sucio, roñoso, aventurero y que le encanta la batalla. Sí, yo sé que ustedes quieren mucho a Shanks. Sí, sé que es adorable y es un just bando. Pero en este momento, es el rival de Luffy. Y todo este pensamiento acerca de Shanks entrando en una pose ofensiva, solo se potencia cuando Beckman, el pistolero estrella de su banda, lo espera épicamente sentado en una pequeña mesa del barco. ¿Se preguntan por qué digo que Beckman lo espera sentado épicamente? ¿Por qué ese maldito Ben Beckman? No importa lo que haga, siempre es épico. Este tipo podría estar sentado en el baño de manera épica. Y mientras esta leyenda se fuma épicamente un cigarrillo, llega Shanks al lado de él. Este par de piratas se preparan para tomar un trago mientras deciden que ya es momento de ir por el One Piece. Y para el colmo de los colmos, Oda agrega una transición oscura que comunica que hay algo muy sus en el comportamiento de Shanks. Como dije, haré lo posible por tener un video a mitad de semana sobre el Chanclas, porque esto es demasiado sospechoso. Mientras tanto, en el cuartel general de la marina, cierto miembro de la organización está discutiendo con Akainu. Resulta que tal cual como dijo el almirante Ryokugyo en el capítulo anterior, una semana no fue suficiente como para que todo el caos del mundo termine. Todo está en un descontrol total que es imposible de manejar y muy probablemente la caza de los Shichibukai y otros grandes incidentes aún tienen al mundo de cabeza. Por eso Akainu no cuenta con el poder militar suficiente como para ir tras Sabo, quien hoy en día es conocido como el Entei. Como dijimos al inicio del video, coincidentemente también es el nombre de la definitiva de su difunto hermano Ace. Y al fin, después de cuatro años sin tener idea de qué rayos pasó en aquel día del Revery, Oda decide soltar la bomba. Pasó exactamente lo que pensé que ocurriría. Nos cuentan que Sabo mató a Cobra y que este ha sido un gran triunfo para el ejército revolucionario según los medios. Se me pasó por la cabeza que esto haya sido un bait y que Cobra realmente siga vivo. Ya saben cómo es Oda con las muertes. Pero el hecho de que ya han pasado como tres semanas desde el incidente y Cobra aún está declarado como muerto, es por lo menos suficiente como para creerlo en un 2%. Sobre el crimen en sí, más claro imposible. Sabo está siendo culpado por algo que no hizo. La misión de él siempre fue luchar contra los Tenryubito. Ellos son la élite. Tiene más que claro que los reyes del mundo no son la raíz del problema, por lo que no hay manera de que él haya hecho eso y haya asesinado a un rey sin más. Más aún, se habla de que hubo una declaración de guerra en el área residencial de los dragones celestiales, quemando la bandera de dicho lugar. Y ya saben, es bonito si lo consideramos un paralelismo con Ennis Lobby. Podríamos decir que Luffy le declaró la guerra al gobierno mundial de manera que simbólicamente desafió a la élite. Pero lo de acá es atacar directamente la base enemiga, en la base de dicha élite. Y no ser nada, pero nada sutil con tu mensaje. Sin embargo, acá debo ponerme quizás extremada y exageradamente cauteloso. No tenemos idea de qué parte de todo esto es verdad, qué parte es mentira y qué parte podría ser un autoatentado. Independientemente de si las cosas pasaron como se narran en el periódico o no, como resultado de estas noticias, Ryokugyu y Fujitora, quienes se encontraban en el lugar como vimos en el level, respondieron rápidamente a las peticiones de auxilio. Pero finalmente la batalla terminó con Kuma siendo liberado. No hablaremos ahora de las implicaciones de la liberación de Kuma, eso lo discutiremos más adelante, pero sí me llama mucho la atención el detalle que agregó Oda de no hacer una super batalla con fanservice, sino que coherentemente explicó que los almirantes no pudieron responder en un 100% porque en caso de hacerlo habrían destruido todo. No se podían invocar brazos gigantes en medio de la ciudad ni dejar caer meteoritos sobre la red line. Por lo tanto, lucharon nerfeados y velando por la vida de los Tenryubito, decidieron entregar a Kuma de vuelta en vez de poner en peligro a estos dueños del mundo. Y aparte de Kuma, se revela la otra mitad de toda esta polémica. ¡Bibi ha desaparecido! Sabemos que Im quiere matar a Bibi, según lo que vimos en las fotografías que acuchilló hace varios días en el levelie, por lo tanto se me ocurre la siguiente situación. Sabo invadió Mariyoa con éxito y fue testigo del asesinato del Rey Cobra a manos del Gorosei o los agentes del CPCero. La intención de Im era extinguir la luz de Arabasta, eso ya lo teníamos claro, y si Bibi seguía viva, habría heredado el trono y seguido como reina. Por esta razón, no bastaba solamente con matar a Cobra, también debían acabar con Bibi. Pero antes de que los agentes de gobierno cumplan con su cometido, Sabo la salvó y fue puesta en un lugar seguro. Karasu se la pudo haber llevado con sus cuerpos o Morly pudo haberla ayudado a escapar por debajo de la tierra. Justo ahora probablemente se encuentre bajo el cuidado de Sabo. Si consideramos que Bibi tiene una cercana relación con Luffy, hay muchas razones por las cuales Sabo va a querer defender a esta princesa. Bibi prácticamente es una nakama de Luffy, y Sabo tiene más que claro lo importante que los compañeros de Luffy son para él, por lo tanto, no la dejaría morir. Esa es mi apuesta. No puedo comprarme la historia de que no solamente Cobra murió, sino que también Bibi desapareció el mismo día. Así que por ahora me quedo con esta versión. Y bueno, no soy yo el único que encuentra esto demasiado sospechoso, pues se nos presenta a Kuroma, el caballo negro de la marina que es el encargado de la investigación criminal en esta institución. Considerando que él está llegando a una conclusión muy parecida a la mía, pronto le aplicarán la gran Latinoamérica antes de poder denunciar cualquier tipo de corrupción o abuso de poder, será enviado a tomar una siesta con Nace. Sumado a todo el caos, se habla de un intento de asesinato, así terminando con las Big News de Levely que tanto nos habían anticipado. Este casi asesinato se trataba de nada más ni nada menos que Charles o Carlos, el tenubito mocoso que todos odiamos. Según se expresa, Musgard no solamente golpeó a este dragón celestial, sino que además dejó escapar también a los invasores. Recordemos que Musgard es el único tenubito aparte del padre de Duffy que ha mostrado una pizca de humanidad, y me imagino que desde el incidente con Otohime ya estaba harto de vivir como tenubito. Probablemente este personaje no era feliz con su vida privilegiada, y estaba esperando la oportunidad de devolverle el favor al mundo, favor que terminó pagando en este arco. Se habla también de un grupo de caballeros divinos de la corte de los tenubito que se involucraron con el conflicto y que se encargaron de él. Por lo tanto, esto también revela que incluso los dragones celestiales tienen un sistema de leyes y normas las cuales deben seguir, así como uno jurídico. Pueden cometer horribles crímenes contra la humanidad, pero jamás se meterán en problemas porque básicamente se fiscalizan a ellos mismos. Sin embargo, cuando el crimen de un tenubito afecta a otro de ellos, ahí es cuando esta unidad interviene. Y honestamente, al pobre Musgard no le veo un futuro muy brillante, o mejor dicho, no le veo futuro alguno. Pero incluso fuera de este conflicto, esta es recién la punta del iceberg. El mundo no quiere a los reyes de regreso en el poder, y alrededor de todo el globo se ha encendido la llama de la revolución. Es por esto que en todos lados vemos como a Sabo ahora le adoran como un dios. Gritan su nombre, le llaman Entei, y se dice que su popularidad es incluso más grande que la de Monkey D. Dragon. Su recompensa es actualmente de 602 millones de berries. Pero luego de liderar un ataque en la ciudad sagrada, de matar a un rey, de llevarse a Kuma, y de causar una revolución a nivel mundial, estoy casi seguro de que Oda quiere nivelar el poder de amenaza que representa a Sabo para el mundo con la de Luffy, probablemente dándole un aumento monstruoso de recompensa al heredero de Puño de Fuego. Quizás en los próximos capítulos nos enteremos de que su recompensa subirá de golpe a una cifra loquísima, incluso siendo posible que alcance también los 3 mil millones de su hermano. Y acá la cosa se pone peligrosa. Dios mío, no he visto a mucha gente hablar de esto, pero es posiblemente lo más importante de todo el capítulo. En la viñeta donde se ve la adoración a Sabo, vemos señales de lo que ocurre en todo el mundo y de las ideas de que la revolución ha implantado en la gente. Vemos una bandera con la S tachada que ha de ser por el nombre de Sabo. Recordemos que así estaba escrito su nombre en el tatuaje de su hermano. Vemos el símbolo del gobierno mundial, el cual simboliza la unión de cientos de países de los mares del mundo, pero a diferencia del logo habitual, este tiene una flecha atravesándolo, lo cual simboliza que el mundo entero está en guerra con el gobierno en este momento y que el poder está en un proceso de grandes cambios. El mundo le ha declarado la guerra al gobierno. La cosa se pone rara cuando nos damos cuenta de que entre este grupo de banderas... ¿Se encuentra la del clan Shimotsuki? Digo, el único miembro de este clan que se encuentra fuera de Wano en este momento es Koshiro, el maestro de Zoro, por lo que... Se... Creo que esto lo confirma. Koshiro es un revolucionario. En el capítulo 589 del manga, luego del incidente de Sabo, los niños del dojo de Zoro comentan que alguien con una cara muy grande estuvo en ese lugar. Obviamente, hablamos de Ivankov. Justamente en ese mismo lugar, fue Koshiro quien les facilitó provisiones al ejército revolucionario. Considerando que la bandera del clan Shimotsuki se encuentra ahora dentro del grupo de los que están tomando el control en esta revolución, no hay manera de negarlo. Koshiro es parte de los revolucionarios. Sí, exactamente como suena. Se podría pensar que Wano, siendo un país no afiliado al gobierno mundial, no tiene nada que ver con este ejército. Sin embargo, potencialmente este samurái se sorprendió demasiado al ver que incluso fuera de Wano, el mundo estaba sumergido en la opresión y en la oscuridad. Si consideramos nuevamente las palabras de Shirohige, alguien que sale de Wano luego de estar encerrado se imaginaría que afuera todo es libertad y felicidad, pero si sales del encierro solamente para darte cuenta de que afuera hay más opresión y violencia aún, sería suficiente como para causar un shock que te haga repudiar al sistema. Probablemente Koshiro pasó por algo similar, y al no soportar la maldad del gobierno, se unió a los revolucionarios y sirvió como base de anclaje en el East Blue para esta organización. Otra bandera que se deja ver es lo que tiene el símbolo de la marina, pero obviamente cabeza abajo, pues se aproxima un cambio total del sistema. El pueblo se pronuncia contra un sistema insuficiente e inoperante, y están hartos de la represión, hartos de la oscuridad, del matonaje y de la corrupción. Los políticos del mundo simplemente no se la pudieron con un mundo que solo necesita un último empujón para comenzar la más grande revolución del mundo. Luffy se convierte en un emperador, el mundo se da vuelta, una guerra mundial está a punto de estallar, y mientras... a Kainu... él sigue sin admitir su inoperancia. El nuevo cabecilla de la marina solamente comunica que no permitirá que nadie se salga con la suya, que seguirá con su ideología extremista, que acabará con quienes le causen problemas, y se dice a sí mismo que no hubo mejor momento para ser almirante de flota, aun cuando realmente... no se da cuenta que él es parte del problema, pues todo empeoró desde que él tomó el poder. Oda, tenías que volver a dibujar el manga, ¡no a rompernos la cabeza en un solo capítulo! ¡Lo hicimos, damas y caballeros! ¡Sobrevivimos a la pausa de One Piece! Fue un mes difícil y agotador, teníamos sed de One Piece, pero si Oda vuelve y nos tira a este nivel de capítulo, no podemos hacer nada más que estar agradecidos con él. Shang se embusca del One Piece, la guerra mundial iniciando, Luffy en la cima del mundo, todas estas son señales, amigos míos, de que el día está llegando. El final de One Piece se acerca a pasos agigantados y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Las mareas del mundo hierven potenciadas por la llama de la revolución. El planeta se prepara para enfrentar su momento cúlmine dentro de la gran era pirata. El espectáculo de 25 años llega a su clímax mientras nosotros disfrutamos en primera fila desde la comodidad de nuestros hogares. Repito, los invito a seguirme en Twitch para vivir el final de esta aventura juntos todas las semanas en vivo. El link está en la descripción de este video. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada así en tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Si te viste toda esta larguísima review y no sacaste el video sino hasta el final, por favor, comenta ratoncitos. Yo sabré que viste el video hasta el final y que eres parte del grupo de los guerreros legendarios que se quedó hasta el último momento del video. Díganme, ¿qué opinan de todas las teorías que conversamos en este video? ¿Qué conclusión que yo no saqué si obtuvieron ustedes? Por favor, déjenme sus comentarios. Estoy hambriento por leer sobre One Piece y necesito saber qué opinan ustedes. Estoy más que feliz de estar de vuelta con ustedes todas las semanas para seguir esta maravillosa aventura. Así que al igual como dice Oda, por favor, aguanten solamente unos años más en el barco de Gadito. Les aseguro que lo pasaremos muy bien. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!